Gran Rodeo Internacional en San Ramón Lempira 2024 Ven a disfrutar con nosotros este 5 de mayo A partir de las 3 de la tarde se presenta en concierto Poder Norteño En la voz del momento, Elmer Márquez Y con los corridos bélicos En la animación desde Guatemala El Pony Guevara Y por Honduras, El Internacional Montoyita Con los mejores guinetes de Honduras, Guatemala y El Salvador Desafiando la ganadería Rodríguez de Azacualpa, Santa Bárbara Habrán cervezas bien frías y ricos asados No te lo puedes perder Es una producción más de HG Rodero Desafíos en la arena Comité de Feria San Ramón Lempira 2024 El Papá de los Pollitos